Se escapó la pelota, el de tercera viene para la goma, va a buscar la Rojas y se empató el juego. De la manera más insólita. Se escapó, hay pa' Ball. Y por lo tanto se empata el juego. Y ahora la ventaja está en tercera. No la pudo detener Jorge Rojas. No lo pensó Milán, salió rápido a buscar la goma.